El objetivo principal es que ustedes puedan conocer un poco de la solución, no solamente a nivel de producto, sino una de las grandes ventajas que muchas veces no lo puedes ver revisando una página web o a veces leyendo una hoja técnica del producto en experiencia y configuración, que es algo que es muy interesante. Efectivamente todos estamos en un negocio que es la parte de comunicaciones y el negocio evidentemente tiene que tener dos aspectos, un buen producto y una buena solución, que no siempre son exactamente lo mismo, a veces hay productos que son buenos, nunca fallan, pero te dan problemas para configurarlo, son muy pesados en la parte de soporte. Lo que nosotros hemos hecho a través de la solución completa es eliminar esa complejidad. Entonces el día de hoy lo que nosotros tenemos programado es construir directamente una red. Vamos a levantar una red por completo con diversos productos involucrados y esta es una red de cero, todos los equipos están por default, así todo está directamente de fábrica y tenemos acá el router, un router de digamos de doble WAN, tenemos un switch de 24 grande, tenemos luego un switch chiquito de 8, este es un modelo que prende por POE casualmente y tiene un puerto POE, no necesita cable de energía como pueden observar. La ventaja es que cuando a veces estamos instalando, bueno, una oficina y nos quedamos sin puntos de red, la pregunta es cómo expandimos el punto sin necesidad de meter otro switch de otra línea, no gestionable, problema de energía, etc. Igual, full administración. Y hago un switch un poco más grande, es una puerta POE, cuatro puertas POE, luego access points pequeñitos, empresariales, o access points ya de un poco más corporativos, o empresariales en sí, y luego ya pasamos a algo un poco más de alta capacidad. Igual vamos a ir hablando un poco acerca de la solución. Entonces, la idea efectivamente es que ustedes puedan conocer, como le digo, el objetivo de la configuración, voy a ir explicando, hablando un poco de las opciones. Vamos a ver algunos temas principales de configuración, como por guardado de puertos, vamos a ver el acceso remoto, que es un tema muy importante, voy a insistir bastante en ese punto, porque efectivamente nosotros la idea no es vender un producto, sino un servicio. Entonces, eso efectivamente nos permite rentabilidad. Luego vamos a ver la parte de configuración, de algunos aspectos, como segmentos de redes, control de velocidades, en la parte inalámbrica, vamos a realizar configuraciones en los switches. Usualmente cuando se habla mucho de los switches, siempre se involucra el tema de bilans, que es el tema de segmentación. Y ahí, realmente, siempre que converso con muchos usuarios, hay mucho temor, mucha duda, porque eso, usualmente, para varios, es muy complejo. Entonces, la idea es que veamos qué tan amigable es. Y luego, en la parte de Wi-Fi, vamos a ver el ordenamiento de frecuencias, grupos, etcétera. Luego, un portal cautivo, backups automáticos, bueno, y durante todo el seminario, las preguntas que ustedes puedan formular. Entonces, el seminario va a ser básicamente técnico. Este es el requerimiento del cliente. La idea es avanzar con el laboratorio 1 completo, y bueno, viendo el tiempo como nos alcanza, vamos a ver algunos puntos adicionales. En realidad, el cliente nos dice, ¿quiere un router? Perfecto, quiero tres switches, los tenemos ahí. Y quiero que los switches se comuniquen por LACP, o sea, duplicar la capacidad de comunicación, ya no por un giga, sino por dos. Digamos, más tráfico en algunas redes. Y cinco access points. Quiero que en esta primera etapa, levantemos cuatro redes, directamente internas, segmentadas. La segmentación es algo que se aplica mucho, muy poco en empresas, pero se debería usar más. El motivo, aparte de la seguridad, es limitar el broadcast. Cada vez estamos aumentando más la capacidad de la red, y efectivamente los broadcasts pueden ser un problema. Muchas veces los sistemas de cámaras y de voz sobre IPs están diseñados para trabajar en broadcast. Ahora,